¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Pregúntale. ¡Pregúntale, preúntale! ¡Pregúntale, preúntale! ¡Vamos a ver! ¡Gracias! ¡Sorriendo el cielo! ¡Vamos a estar en la espalda! ¡1, 2, 2! ¡Vamos a estar en la espalda! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por Mercy Monster! Andamos para la esquina Y una apertadota Mira, mira Mira, mira Mira, mira Y un close line En la esquina Ya hay que Ya hay que La Mercy Monster ¿Qué dice Juan? ¿Qué dice? ¿Qué dice Juan? ¿Qué dice Juan? ¿Qué dice Juan? Tomando para la corner Lo siento Una patada en la cara ¡Damn! Una patada en la cara ¡Listo! ¡Ajá! 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 ¡Uno! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Suéltate, suéltate! ¡Basi! ¡Ya! Vamos a ver La lucha bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!